Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Jugadores Adictos. Hoy lunes vamos a traer una partidita de Black Survival, la primera partidita de esta semana. Y pues bueno, recordemos que ahorita estoy trayendo mucho Black Survival, chicos, yo lo sé. Pero recordemos que es porque quiero traer, ¿cómo se llama? Una partidita con cada uno de los personajes, ¿ok? Ya una vez que traiga una partidita con cada uno de los personajes, pues ya estaré trayendo más pausado y estaríamos trayendo otros juegos. Pero la verdad es que sí me gustaría antes traer una partidita con cada personaje, nada más para ir mostrando más o menos cómo es. No es que juegue muy pro, la verdad es que me falta muchísimo, solo no juego tan bien. Pero bueno, vaya, el caso es que lo que quiero más que nada ahorita es mostrarles cómo se juega, cómo se juega con ese personaje, o sea, sus habilidades y todo ese rollo. Ya en un futuro me dedicaría a mis main y voy a tratar de hacerme todo un pro. Y ahí sí trataré de jugar súper bien y trataré de traer partidas extremadamente buenas. Por el momento, pues yo lo utilizo y lo hago porque quiero mostrarles a todos los personajes y además me sirve también a mí para yo ir más o menos viendo a cada personaje. Y pues bueno, en este momento vamos a jugar con Jenny. Podemos jugar con... También podemos jugar con Yejin, o como se pronuncie, está medio raro el nombre. Con Alex, con Ciara, Cicele, Adela, Natapón. Y bueno, son los personajes gratuitos chicos que hay ahorita, ¿ok? Vamos a jugar con Jenny. Jenny tiene un daño de pistola de 56 y un daño de puñal de 56. Tiene Hacerse el Muerto, que es una habilidad que cuando recibes daño, cuando recibas un golpe mortal, revives con uno de HP y establece el daño total a uno durante 5 segundos. Y tienes menos 100% de probabilidades de ser encontrado. ¿Cuántas veces no nos han matado que estamos a punto de correr y tenemos un rico y jugoso pescado en el inventario y nos matan y no puede ser? Pues bueno, con Jenny no pasa eso porque cuando estamos a punto de correr y si no nos da tiempo y nos pegan el último golpe mortal, en vez de matarnos, nos dejan uno de vida. Y por 5 segundos no nos pueden encontrar. ¡Ojo! Nosotros si queremos pegarle a un enemigo en esos segundos, le bajamos bien poquito al rival, ¿ok? Esa habilidad más que nada nos sirve para correr, no nos sirve para matar, ¿ok? Si nosotros le bajamos, le dejamos poca vida al rival también y decimos ¡Ah! Pues entonces le pego al rival antes y lo termino de matar. No, porque ustedes le van a bajar de uno al rival luego. Le bajan una mini porquerita de nada al rival. Con eso les digo todo. Entonces realmente esa habilidad es para correr, ¿ok? No para querer después continuar con la pelea con uno de vida, no funciona de esa manera. Así que hay que estar pues ojo con eso. Y pues bueno, tiene otra habilidad que se llama Acto de Venganza que inflige daño de habilidad adicional igual al 16% de la salud perdida del enemigo. Solo funciona en el último enemigo atacado. ¿Cómo funciona esto? Pues entre más vida le vayamos bajando al rival, más daño le vamos a hacer, ¿ok? Si al rival ya le dimos dos ataques de 40, le bajamos 80 de daño, pues nuestro siguiente, hacemos la habilidad, el 16% de esos 80, pues es lo que nosotros le vamos a bajar de vida adicional, ¿ok? Al rival. Básicamente así es como funciona la habilidad. O sea, está bastante interesante también. Y pues bueno, tiene un daño de puñal y de pistola, ¿ok? Pues vayamos a la partidita. Vamos a empezar a ver cómo está esta chica. Me ha dado varias partidillas con ella. Siempre juego un poquito antes con cada personaje. Y pues bueno, ¿qué arma vamos a utilizar? En este caso, chicos, lo que nos den. Ojo, me he dado cuenta de algo. Yo no me había dado cuenta de algo. Es muy tonto de mi parte no haberme dado cuenta. Y es algo muy importante. Muy, muy importante. A nosotros al inicio nos dan una arma que nos recomiendan en el juego. Es decir, a nosotros como con Jenny podemos usar pistola y podemos usar puñal. Y tenemos el mismo daño en pistola y en puñal. A nosotros aleatorio nos van a dar o pistola o nos dan un puñal. Si nos dan un puñal, quiere decir que la máquina nos está recomendando jugar con puñal para que tengas un mejor rendimiento. Si nosotros nos dan un arma de puñal al inicio y nosotros la cambiamos a pistola, nuestro daño va a ser menor, ¿ok? Así que es importante tomar en cuenta eso. Si a nosotros nos dan una pistola, tenemos que jugar con pistola. Si queremos sacarle el máximo provecho al personaje. Al inicio a nosotros nos dan en la parte de abajo el daño que tenemos con la arma que nos dan al inicio. Es decir, si a mí me dan pistola, una pistola al inicio, me dan una pistola al inicio equipada, me va a decir que mi daño de pistola es de 70. Y si me dan un puñal, me va a decir que mi daño de puñal es de 70. Y dependiendo del daño, yo tengo que, ¿cómo se llama?, equiparle esa arma al personaje. Si quiero que el rendimiento sea óptimo, sea bueno, a lo largo de la partida vamos a empezar a bajar más y vamos a tener más ataque. Si utilizamos el arma que nos están indicando ahí, es aleatorio, ¿ok? De las armas principales, si se dan cuenta el personaje en la tablita donde está la información del personaje, siempre hay armas que están en la parte del medio como principales. Las armas principales son las que nos van rotando de manera aleatoria. En este caso con Jenny solo tenemos puñal y pistola, ¿ok? Entonces, miren, en este caso me dice que puñal, ¿ven? Tengo 70 de daño con el puñal. Si me voy a pistolas, tengo 56. Eso quiere decir que me están diciendo que yo tengo que equipar sí o sí a Jenny, ¿cómo se llama?, un puñal, ¿ok? Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. En este caso, a ver, a ver, a ver, necesito clavo, necesito, ok, 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 chatarra, necesito chatarra, muy bien. Y necesito un cablecito, me vendría muy bien, un cablecito me vendría de a perlas. ¿Qué cablecito quiero? Ahorita lo van a ver. En caso de que venga un enemigo, muy bien, sugerido, muy bien, vamos a equiparnos esto. Muy bien, tenemos un poquito más de daño. No, 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 no quiero eso. Muy bien, muy bien, muy bien, esto sí me sirve. Este cablecito, muy bien, ahora nos vamos aquí porque necesitamos una pila, ¿ok? Necesitamos una pila. Ustedes se preguntarán, a ver, como ya me están atacando por acá, no me conviene y vean todo lo que me baja. Entonces, mejor me voy, ¿cómo se llama? Necesito una pila. Ahorita van a ver el para qué necesitamos una pila. Muy bien, reloj. Muy bien, muy bien, vamos, vamos, vamos. Perfecto, pila, la combinamos y creamos esto. Y esto lo combinamos y hacemos un destornillador. Ok, ahora sí, ya que tenemos esto, nos vamos acá y vamos a intentar pegarle al compa que nos dio, a ver si le podemos hacer algo. Muy bien, lo matamos. Agarramos, en este caso me sirve esto, mejor me quedo con esto. Muy bien, y de aquí me voy al templo, bueno, tuvimos suerte. Y de aquí me voy al templo. Aquí en el templo vamos a conseguir la cota, ¿ok? Una cota, una cota nos vendría muy bien. Si agarramos un poco de exactamente de esto, pues lo agarramos, porque eso lo combinamos ahorita con el caparazón. Y pues, bueno, vamos a ponernos esto de mientras. Por si las moscas locas que ahorita nos atacan, lo ideal es una cota, muy bien. Tenemos esto, muy bien. Un la iglesia. Ya que estoy aquí, nos vamos a la iglesia, perfecto. Estoy teniendo suerte, chavos. Estoy teniendo suerte. Muy bien, ¿por qué compré, por qué me equipe ese destornillador, chicos? Ese destornillador en apariencia es malo, pero es muy bueno. Porque ese destornillador lo podemos mejorar aún más. Y podemos crear un ítem bastante interesante. Ya lo verán más adelante. Muy bien, ya tenemos esto. Además de que tenemos un daño bastante aceptable al inicio. Ahora sí que es muy importante, por eso me equipo el destornillador. Muy bien, aquí sería interesante. No, mejor no. Mejor vámonos al estanque. Ok, vámonos al estanque. Porque ya que tengo el acero, voy a aprovechar el acero para conseguir una cosa que va en el brazo. Que está bastante, pues bastante guapo. Una cosa que va en el brazo. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Necesito. Muy bien. Muy bien. Si me dan agua no me molesto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok, y eso lo combinamos. Muy bien. Y esto lo podríamos combinar. Muy bien. Perfecto. Ahora nos vamos acá. Ya que tenemos ese ítem hecho, pues conseguimos la aguja de una vez, ¿no? Bueno, vamos a conseguirla, ¿cómo se llama? La pulsera. Y de ahí conseguimos la aguja. Y listo. Creamos lo que va en el brazo, que está bastante interesante. Que nos reduce el daño de las armas blunt. Muy bien. Muy bien. La verdad es que ya está bajando bastante vida este compa. Muy bien. Nosotros tenemos la habilidad todavía. Así que esa es la ventaja. Oro. Definitivamente el oro me viene de a perlas. La verdad es que estoy teniendo suerte, chicos. El oro directo me viene de a perlas. Y perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya se fue este compa. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Muy bien. Y de aquí nos vamos al callejón a conseguir una aguja. Muy bien. No tiene arma este compi. Yo creo que está haciendo la finta, ¿eh? Porque luego algunos hacen la finta de que, mira, no tengo arma, morro. Para que les ataquemos. Hay algunos que son bien astutos. No se crean. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. La aguja. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora aquí sería interesante conseguir una pluma para los lentes. Esto va en el brazo. Ah, no. Esto ya no voy a ocupar lo que hay en el brazo. Sí, es cierto. Sí, necesito la pluma. Ok, ok, ok. Muy bien. ¿Por qué voy a conseguir la pluma, chicos? Ahorita lo van a ver. Muy bien. Muy bien. Ah, la verdad es que ya no me acuerdo qué es lo que necesito. Ya tengo los lentes, hombre. Necesito una pluma. Ok, 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 ok. Necesito una pluma. Vamos, vamos, pluma. No puede ser, no puede ser. Muy bien, ya tengo el... Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y de ahí vamos a tener que mejorar mi arma. Muy bien. Necesito la gorra. Gorra, gorra. Ven a mí, gorra. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Cadenas. Necesito unas cadenas. Uy, esto me va a bajar muchísima vida este, compa. ¿Vas a jugar al antagonista? Muy bien, muy bien. Se fue. Sí lo podíamos haber chingado. Muy bien. Necesito una cadena. Muy bien. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Perfecto, chicos. Ya tenemos el gorro chichido. Lo combinamos. No me quiero confiar. Vámonos de aquí. Muy bien. Tenemos esto. Perfecto. Perfecto y correcto. Ahora de aquí necesitamos hora de ir por comida. Hora de ir por medicina, más bien. Medicina. Porque ando bien jodido en medicina. Y ahorita que tengo bastante vida, puedo entrar en combate un rato. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, estoy pensando qué botas equiparme, hombre. Estoy pensando si equiparme las botas rápidas. O las botas... A ver. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a tratar de buscar a un enemigo. Muy bien. Muy bien. Vamos al cementerio. Muy bien. Mejor vámonos. Muy bien. Vamos acá. Vamos a curarnos, chicos. Vamos a curarnos. La verdad es que la cosa va bien. Ya no me acuerdo qué puedo crear. Este. ¿Cómo? ¿Qué tengo que crear? El catar. Tengo que ir por un cuchillo. Barrios bajos y residencia. Claro. Barrios bajos y residencia. Ok. Ok. Barrios bajos. Vamos. Un cuchillo. Ok. Ok. Un cuchillo. Necesitamos un cuchillo. Este compa baja muchísimo. Muchísimo. Barrios bajos y residencia. Incidencia. Vamos al faro. Perfecto. Muy bien. Pues bueno. Vamos al barrios bajos. Vamos a intentar pegarle a este compa. Tenemos nuestra habilidad especial todavía. Bueno. Ya se fue. Muy bien. Muy bien. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Ok. 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 Vamos. No. Pues corrió. Es que este compa no tiene mucha resistencia. Ahorita lo que vamos a hacer es. ¿Cómo se llama? Conseguir un cuchillo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vámonos en agresivo. Muy bien. Le hicimos correr. Es lo que les digo. La verdad es que baja bastante bien. No me puedo confiar, hombre. Muy bien. Necesito curación. Perfecto. Aquí está. Y para esto necesito unos... Ahí está. Aquí también puedo conseguir eso. Aquí también puedo conseguir eso. Ok. Ok. Para conseguir la arma mejorada. Es un arma que me da 46. Necesito conseguir un calientabrazos. Ok. 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 Como esta arma es la primera vez que la consigo. La verdad es que esta vez me puse a investigar. Porque la verdad es que eso de estar equipando siempre cosas que casi no tienen poco daño. Como que no conviene mucho, chicos. También es importante ir equipando cosas un poco más interesantes. Y conseguimos nuestra arma más chida. Y bueno, tenemos poco tiempo para conseguir un poco de medicina. Vamos a ver acá. Un poco de curación. No me cae mal. Ok, ok, ok. Cualquier curación es buena. Pastillitas de preferencia. Pero bueno, estas de 30 también no están tan mal. No, estas no. Estas también no. Estas sí. Quién se como que no me mola. Es muy poquito. Vamos, aunque sea puras vendas. Pero que me den. Uy, ya esto es bueno. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Luego me desespero, chicos. Por eso a veces me ven apretando así de más. Me altero, me aloco. Porque me desespera que tenga pocos pasos. Me desespera eso. Mira. Ah, demonio, niño Lelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y nos vamos de aquí. Nos vamos a un lugar donde muy probablemente no haya muchas personas. Nos ponemos en sigilo y descansamos. Muy bien. Ahorita necesito algo para las botas, chicos. Para las botas. ¿Qué me puedo poner en las botas? Muy bien. Pues en las botas. Demonios. Vamos a tener que ir a las botas de acá. Y de ahí una pluma. Y de ahí voy a tener que ir a matar a la... ¿Cómo se llama? No, pero es que todavía no creo que la mate. No creo que me den una piedra arcana. No creo que sea tan grande mi suerte. Pero bueno, aún así necesito unas botas, chicos. Bueno. Esto me sirve mejor que nada. Ok, ok. Ok, ok. No es buena idea tener tan poquita medicina. Y que no nos cure casi nada. Pero bueno. Ahorita necesito unas botas. Unas botas. Las botas aquí me las dan. Perfecto. Muy bien. Ahora necesito una... Una... ¿Cómo se llama? Una pluma. Y de ahí me sería bueno una piedra arcana. Y listo, chicos. Con eso la haría. Para eso voy a tener que ir a matar a la loca. A la científica loca. Muy bien. Bajo muy bien. Puedo chingarme sin problemas. Ah, demonios. Pero con eso de que está el maldito lobo ahí. El oso ahí. No quiero arriesgar. Muy bien. Muy bien. Pues ya mero voy a necesitar entrar en combate. No me va a quedar de otra. Vamos. Una aguja. Una aguja. Una aguja. Bueno, parece que no voy a ocupar esta piedra. Tampoco voy a ocupar esto ya. Ya ahorita todo lo que necesito lo necesito en curaciones. Necesito ponérmelo en curaciones. Muy bien. Vamos. Una aguja. Una hoja. Una pluma, pues. Ok, ok, ok. También sería bueno ya agarrar una piedra, la verdad. Perfecto. ¿Por qué la piedra, chicos? La piedra, más que nada, por si me llegan a dar la hoja... ¿Cómo se llama? La es arcana, ya saben. Ah, demonios. Ok, 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 ok. Yo creo que ahorita ya voy a ir un ratito a entrar en combate. Ya ven que no me bajan demasiado. Voy a entrar en combate, pero me hubiera gustado equiparme. A mí me gusta siempre equiparme todo, ¿no? Pero pues ya me estoy aburriendo. La verdad es que ya me aburrí de correr. Yo creo que ya vamos a ir agresivos. Vamos a intentar hacer algo, ¿no? Con lo poco que llevo equipado. Vamos a intentar pelear. Pero bueno, tampoco creo que sea muy buena idea. Considerando que tengo muy mal equipo, sinceramente. Pero bueno, también ya me aburrí, ¿no? De estar corriendo todo el tiempo. Ya vamos a ser agresivos. Recordemos que yo luego voy así, corro y eso. Porque la verdad es que... ¿Cómo se llama? Me gusta equiparme bien, ¿no? Ahora sí que siempre busco equiparme bien. ¡Uy! Rico crítico, brother. Me corrió. ¡Ay, ay, ay! Rico crítico, chavos, ¿eh? ¡Cómo no! ¡Vamos, vamos, vamos! Rico crítico, gato. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! Pues ya vimos que sí baja. Ya vimos que sí baja re bien, ¿eh? Ok, ok, ok. ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, perfecto! Y no he utilizado mi habilidad especial, ¿ok? Ahora sí que ese canijo tenía para curarse, ¿no? No me queda más que ir por atún. A ver si encontramos un poco de atún. Pero ya vimos que tiene potencial. Esta chica tiene mucho potencial, chicos. Ya lo vimos. Un potencial enorme. Yo, la verdad, lo recomiendo muchísimo. Y, pues, bueno. Ahorita, si llego a conseguir algo de comida, pues ya la hice. Si no llego a conseguir comida, GG. Ya voy a perder. Bueno, yo creo que el potencial se ve, ¿no? Y, pues, bueno. Lo que siempre digo. Recuerden en probar ustedes al personaje, ¿ok? Es importantísimo que ustedes, no porque juegue yo bien o mal, de repente ya digan, ¿es bueno o es malo? O sea, realmente yo lo que recomiendo es que ustedes prueben el personaje por su cuenta. Ya después ustedes puedan decidir si es bueno o no es bueno el personaje, ¿ok? Pero ya lo probaron. Yo les recomiendo que ustedes mismos prueben el personaje. No es bueno, ¿cómo se llama? Pues, juzgar al libro por su portada. Así nada más porque sí. Lo importante siempre va a ser que ustedes practiquen con él. Que prueben con ese personaje. Y, oh, my God. Mi día de suerte. No, 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 no. Esta flor no la voy a tirar. Oh, my God. No sé quién fue el loco que tiró eso. Pero, en serio, me salvé, chicos. Perfecto. Ya tengo la piedra. Muy bien. Faro, perfecto. Ya nada más me haría falta un, ¿cómo se llama? Oye, oye, oye. Ya nada más me haría falta un... Oh, my God. La verdad es que esta partida fue súper de suerte. Tuve muchísima suerte. Ya nada más sería cosa de conseguir un encendedor. Me encantaría. Y voy a poder hacer un poquito más de comida. A mí me interesa mucho conseguir... Perfecto. Memorizar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer este. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Podemos hacer un pescadito. Y, pues, bueno, vamos al puerto. Ahora sí que estos 20, chicos, estos accesorios nos dan ataque. 10% más de ataque. La verdad es que está bastante guapo. Vamos a ver si conseguimos un poco más de atún. Sería como que lo ideal, ¿no? Y, pues, bueno, vamos a ver de ahí qué más podemos hacer. La verdad es que con la habilidad de esta chava ya tener el pescado es bueno porque cuando nos vayan a matar, en vez de matarnos nos van a dejar en uno, vamos a poder huir y comernos el pescado. Entonces, la verdad es que está bastante interesante, si se dan cuenta. Es lo que les digo. Yo en la habilidad de esta chica me gustó bastante, la verdad. Es una habilidad muy interesante. En caso de que me dieran ahorita el libro de la... El árbol de la vida, pues, me rayaría porque ya tengo la flor y ya tengo la piedra, ¿no? O sea, ya voy bien preparado, ¿no? Para un golpe de suerte. Muy bien, muy bien. ¿Quién como yo que se encuentre a uno de estos ítems? Estos ítems son bien complicados de conseguir, chicos. Deben ser bien complicados. ¿Quién como yo que te lo encuentras en la calle? En serio. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Y pues, bueno, ahora sí que... Pues, está viendo el potencial de esta chica, ¿no? Es bastante efectiva. Está bastante bien, está bastante padre. Y vamos, vamos, vamos. Ah, no, no puede ser. Yo quería un pescado más para empezar a atacar. O sea, yo ya quiero atacar porque ya me fastidíe. Pero sí me hubiera gustado tener cuatro pescados, ¿no? Porque dos pescaditos se me van a gastar en chinga loca. Si me hubiera gustado tener dos pescados, cuatro pescados. O sea, quería un atún más. O sea, ya no pido más, pido uno solo. Solamente un atún pido, uno. Muy bien. Pues, bueno, chicos, ya me fastidié. Ya recargo toda la vida y ya vamos a atacar. Y pues, bueno, me voy a poner aquí porque si me llegan a pegar, apenas me peguen, me pongo en agresivo y peleo y ya. Bueno, ya para terminar la partidita, ¿no? Ahora sí que todavía me hacían falta nada más las botas, pero pues, para eso necesito conseguir la piedra arcana y está complicado de conseguir. Y pues, bueno, ya me fastidié. Ya vamos a pelear. Vamos a ir en agresivo. Vamos a ir a buscar gente. Muy bien. Uy, ay, ay. No, pues no, a este compi no le hago nada. Pero bueno, de todos modos vamos a pelear. Parece que no me encuentra el vato. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quién Kitty no tenga... No tenga... Uy, sí tiene para curarse. Pues bueno, vamos a hacer... Vamos a... Les voy a hacer la demostración de la habilidad de esta chica, chicos. Vean. Vean. Vean ustedes. O sea, ahorita les voy a hacer la demostración del potencial de esta chica. Vean. Vean. Listo, ¿ya ven? Listo. Por ese tiempo no me mató, chicos. Me da tiempo de curarme. Oh my God. Qué mal. Voy a tener que regresar aquí mismo. Vámonos, vámonos. Uy, uy, uy. A ver si hay algo aquí. Oh, demonio. No, ya estaba difícil. Ícil, chicos. Me hicieron correr. Me recargué. Regresé. Y tenía que regresar ahí mismo, donde mismo. Porque era el lugar donde solamente estaba seguro. Y de ahí ya con dos de vida no estaba cañón. Ya decímela. Y hasta eso estuve aguantando un buen ratito para nada más tener dos de pescado. No se me hizo tan mal. Pues bueno, matamos a un personaje. Ah, solo maté un monstruo de la calle. Qué horror. Uno, uno, ¿eh? Pues con razón. Miren, yo quedé en 13. Y aún así el daño que bajaba no se me hacía tan mal, ¿eh? Este compi me agarró. ¿Qué me agarró? Ah, pues uno de estos. Pues la verdad es que no estaba tan mal. Y eso que maté. La verdad es que me fue mal y valento. Seamos sinceros. Solo uno, uno. Digo, ya se imaginarán. Un monstruo matado. O sea, esa es la muerte. O sea, tenía que haber matado mucho más. 16, 16, 16. Y aún así a este compa de acá ya vieron todo lo que le llegaba a bajar con un golpe. No bajaba más mi personaje, sinceramente. 164 de daño. La verdad es que estuvo bien la partida. Ahí la llevaba más o menos. Más o menos se vio el potencial. Quise quedarme un rato ahí hasta que me mataran para que ustedes vieran la habilidad de que cuando me mataron, en vez de matarme me dejaron en uno de vida. Me dio tiempo de irme. Todavía me curé. Y todavía regresé. Y luego ya me volvió a bajar. Y ya luego quería volver a correr. Y ya no me dio tiempo, ¿no? Tuve que regresar a donde mismo. Porque era el lugar en el que estaba en blanco. Todos los demás lugares estaban por desaparecer. En la infección. Y pues obviamente tuve que regresar. Y en lo que regresé, pues ya quedé mal parado y me mató el vato este y ya no tenía para curarme. Pero creo que sí se notó el potencial del personaje. Recordemos, pues es más que nada para ir mostrando más o menos los personajes. Normalmente mato uno. A veces no mato. Mato de uno a dos, normalmente. Y a veces ni mato. Pero bueno. Aquí ya con esto ya ustedes pueden ver los daños que hicieron. En este caso fuimos con puñal. Ya vieron que puñal hice. Ya vieron. Me gusta hacer ese puñal porque ese puñal se puede mejorar. Entonces la estrategia es simple, chicos. Miren. Nos vamos al arma. Nos vamos a puñal. Es este puñal. ¿Ok? Hacen el destornillador. Con este puñal ustedes empiezan a conseguir equipo. Consiguen la ropa y todo. Ya después cuando consigan la ropa y todo. Ya después lo mejoran a este puñal. ¿Ok? No quieran mejorar este puñal luego, luego. Porque no conviene. Porque de aquí a que ustedes hagan este puñal. El rival ya tiene un montón de armadura y todo. Y de nada les va a servir este puñal. Yo ya me di cuenta que la mejor estrategia es agarrar. Hacer por ejemplo un arma de treinta y tantos de daño. De ahí. Irme y empezar a conseguir yo armadura también. Ya después cuando tengo una armadura más o menos decente. Entonces ya me voy. Y me empiezo a crear la otra parte del arma. Es importante no hacerle como yo le hacía. Que de repente yo me equipaba cosas como por ejemplo estas armas. Que de repente digo. A ver. Me voy a equipar esta arma. Y esta arma. Y no. Esta arma si sirve. A ver. Una arma que sirva para que ustedes vean. Por darles un ejemplo. Este. Miren. La Aron. Que en una de las partidas me hice la Aron. Muy buena arma ¿no? Pero tiene cuarenta. Y sin embargo ya no se puede mejorar. Entonces no conviene ¿me entienden? Porque al final de cuentas. Tienen esta arma y se van a quedar con esta arma todo el tiempo. Entonces. Yo siempre recomiendo mejor tener una arma. Que no tenga tal vez tanto. Pero por ejemplo treinta y seis. No está tan mal el ataque. Y todavía tiene una mejora adicional. Entonces. Es como que yo siento que lo que más conviene en este caso ¿no? Y pues bueno. De hecho. También con este destornillador. Podemos crear este que es de arrojadizas. Que no está nada mal ¿eh? Cuarenta y tres de daño. Pero vean. Que nos dan sesenta. No está mal ¿eh? Y no es muy difícil de hacerla. Estas arrojadizas. Luego las voy a probar. La verdad es que se hace. Se me hace que valen la pena. Arrojadizas de cuarenta y tres. Y que te dan sesenta. Wow. Está chulo esto ¿eh? Pero bueno. Más adelante lo haremos ¿no? Pero espero me hayan más o menos entendido. El concepto. Hacemos un arma. No muy buena. Pero un arma que se pueda mejorar. De ahí conseguimos un poco de armadura. Y de ahí ya mejoramos el arma a la siguiente nivel. Que es más o menos lo que hice yo en esta partida ¿no? Y pues bueno. Con un buen de suerte. Que tuvimos una. Que nos dieron un accesorio de esos bastante interesante. Y pues bueno chicos. Espero les haya gustado. Esta es la partidita de Jenny. Recordemos. Voy a estar trayendo una partida diaria. Porque quiero traer una partida con cada personaje. Para que vean más o menos. Las habilidades que tiene el personaje. Vaya. Y pues creo que aquí si se vio. Porque de alguna manera si pudimos usar eso. Ya vieron que cuando me mataron. En vez de matarme. Me dejaron en uno. Y de repente me fui. Me curé. Y pues bueno. Tomando en cuenta que ya estaba muy. Faltaba muy poquito tiempo. Para que nos muriéramos. Casi casi nos mataba la infección. O sea la zona segura. Casi casi nos mataba eso. Pero bueno. Alcanzamos a correr. Pero desgraciadamente teníamos que correr. Donde estaba el rival de nuevo. Así como de no puede ser. Pero bueno. Es parte del show ¿no? Creo que se vio el potencial. Ya después quise correr otra vez. Para medio curarme. Y GG. No se podía. Aún así ya estaba complicado. Porque los tres ya tenían nivel 16. Aún así. Cuando vieron que me di en la playa. Vieron que me di con un loquillo ahí. Y ya vieron que no estaba tan mal. La chava bajaba muy bien. Para yo tener una desventaja. Y todo de nivel y todo. Y tener un daño mucho menor. No estuvo mal. Y el daño que bajaba. No era malo. He tenido otras partidas. Con otros personajes. Que bajaban todavía peor que eso. Y bueno. Recuerden el punto importante. Si a ustedes les dan pistola. Con Jenny al inicio. Tienen que usar pistola. Y si les dan puñal. Puñal. ¿Ok? Dependiendo del arma principal. ¿Cuál es el arma principal? Esto. Cuando ustedes entran aquí. Si se dan cuenta. Aquí hay dos. Estas dos son las armas principales. En este caso. Para esta chica. Que va a ser la próxima partida. Que voy a traer. Estos dos son sus armas principales. Algunos personajes tienen dos. Otros personajes solo tienen uno. Como por ejemplo. Este compa. Este compa nada más tiene uno. Este compa siempre es puño sí o sí. Y bueno. Esta chava tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Tiene uno. Tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Hay unos que tienen tres. Vean. Tres. La Jackie. Hasta eso. Jackie está extremadamente OP. Y todavía tiene tres. La desgraciada. No, no, no. Lo que es ser loca. Jackie está muy OP. Pero bueno. Es más o menos. Para que se den una idea. De cómo funciona esto. Dependiendo del arma que les den a ustedes al inicio. Si es una arma arrojadiza. Pues tienen que jugar sí o sí con arrojadizas. Esa es la prueba de que es muy importante. Que ustedes se vayan memorizando. Todas las armas que les gustan. Y qué armas agarran de cada tipo. Para que así cuando ustedes entran a la partida. Ustedes ya sepan qué irse a equipar. En este caso yo ya sabía que. Si me equipaba puñal. Iba por esta arma. Y si me equipaba pistola. Iba por la blaster. Ok. La que no usaba balas. Entonces yo ya sabía. Yo ya tengo ubicado qué arma uso con pistola. Y qué arma uso con puñal. Entonces dependiendo de eso. Lo que me toque. Primero voy a un lado. O voy al otro. Dependiendo de la partida. Y pues bueno chicos. Esta fue la partida. Espero les haya gustado. Manita arriba si les gustó. Manita abajo si no. No importa. Eso me ayuda a crecer. Por favor. Suscríbanse. Recomiendenme. Familiares, amigos. Hablen desde el canal. Si les gustan los juegos que manejamos. Que se suscriban. Que comenten. Que eso ayuda muchísimo. Muchas gracias a todos los suscriptores. Somos más de 800 chicos. Vamos creciendo. Muchas gracias. De verdad. Pues bueno. Próximamente vamos a jugar con suscriptores. Esperemos que en un futuro juguemos otro juego nuevo. El Black Survival no se me hace un juego muy apropiado para jugar. Con suscriptores. Es la verdad. Porque más que nada. Si nosotros jugamos una partida con suscriptores. Podemos jugar. Pero el hecho de que yo grabe. Por ejemplo. Si yo me matan. Si me matan. Que me voy a quedar en la parte donde dice detalles. Y ahí me voy a quedar viendo. Va a estar muy aburrido. ¿No creen? O sea. No es como que el tono sale. Que si te matan. Pues mínimo estamos viendo la partida. O incluso en un Fortnite. Por darles un ejemplo. Que si me matan. Pues mínimo voy a expectar a la persona. Desgraciadamente aquí no se expectea. Como no puedo expectar. Es por eso que me da mi duda. De que si es apropiado. Yo siento que no sería muy buena idea. Podemos jugar con suscriptores. Nada más para pasar el rato sin grabar. Pero realmente grabar. Yo creo que va a ser aburrido. Solo que fuera a ganar siempre. Pero obviamente. Ahí estoy seguro que hay muchísimos de ustedes que saben jugar hasta más que yo. Entonces. Realmente. La cosa. Se pondría un poco aburrida la verdad. Yo no sé como lo ven ustedes. Ustedes opinen. Yo lo vería muy aburrido. Dejarlo en la pantalla ahí. Para esperar a ver quién gana al final. Se van a estar aburriendo. Donde están los detalles. Yo digo que se van a aburrir. Ni siquiera hay manera de ver cómo siguen. Entonces yo creo que no es un juego muy apropiado. Para jugar con subs. Por las. Dada la naturaleza del juego. No lo veo muy apropiado. Es una lástima que no voy a expectar. Me hubiera gustado que cuando perdieras. Pudieras expectar a la persona que te mató. Para ver si esa persona ganaba y cómo jugaba. Eso hubiera sido chido. Porque aprenderías a jugar más. Pero bueno. Desgraciadamente en este juego. Pues creo que no hay expectar. Porque yo hasta el momento no he visto. Que pueda expectar. Pero bueno chicos. Ahora sí que puedan dar sugerencias. De qué juegos podemos jugar con suscriptores. Aparte de Town of Salem. Porque yo sé que en algún momento dado. Se van a aburrir. Están jugando solo dos. Y por eso. Pues vamos a jugar diferentes juegos. Entonces ya más adelante. Ustedes den opiniones. Qué juego les gustaría. En la página de Facebook. Y sería bueno que les dejen sus opiniones. Porque es más fácil que yo en la página de Facebook. Tome en cuenta todas las opiniones. Por el momento en lo que no tenemos la página. Bueno es que ya tengo la página. Pero maldita sea que no encuentro una planilla. La página de hecho ya está chicos. Ya la página ya está. Ahora sí que ya está el dominio y todo listo. Ya nada más necesito una plantilla buena. Y arreglar bien la página y listo. Pero bueno. Esperemos que próximamente esté. Pues bueno chicos. Ahora sí. Sin más que decir. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye bye. Chao. Chao. Chao.